El segundo partido, segunda de la luta, ¿cómo podría realizar este segundo partido de la empada? Bueno, creo que no me he enfrentado a un rival bastante bueno. Creo que hemos hecho una primera parte bastante aceptable con muchas ocasiones para haber tenido un resultado favorable y haber marcado o haber controlado el partido como nos hubiese gustado. Creo que hemos hecho méritos para haber tenido un resultado favorable en esa primera parte y además incluso nos hemos ido perdiendo. Creo que no ha sido justo el fútbol en cuanto al resultado en esa primera parte. Y la segunda igual, casi igual de lo mismo. Ha ido mucho más seguros, más asentados. Quizás no hemos tenido tantas ocasiones claras o tanto espacio como nos hubiese gustado, pero quiero recordar que había una de Fede que no ha dado el pase atrás, otra de Juanjo que Pineda ha arrebatado y le ha dado la espalda a uno, el cabezazo que Obregón en el palo. Creo que hemos tenido ocasiones suficientes para haber tenido un resultado favorable y ahora has tenido la tranquilidad que te da eso, pero el fútbol no se ha portado bien con nosotros hoy y al final nos vamos decepcionados, nos vamos con mucho a pasar porque no hemos obtenido el premio que queríamos. ¿Te parece? Sí. ¿Por qué no ha decidido hoy por copiarlo de limones? Pues los dos porteros están trabajando muy bien, han hecho méritos para estar tanto uno como el otro y bueno, Coca está más habituado a este terreno de juego, a nuestro juego habitual y también se merecía el poder jugar. La segunda parte, a pesar de que el despliegue físico ha sido bastante bueno, pero el equipo ha estado en muchas pases desde esa segunda parte partido y con mucho vuelo directo. porque ellos apretaban bien, no nos dejaban sacar el balón y eso nos obligaba a intentarnos complicarnos atrás. Tenemos que intentar darnos seguridad porque también íbamos con el resultado en contra y no podíamos arriesgar a recibir otro gol. Entonces, la presión de Euro y la seguridad que hemos buscado ha sido la consecuencia de esos pases largos. He visto en la primera parte que hemos visto un Coca que a lo mejor no estuvo aceptado en los primeros pases, la he visto en el mismo en el piezo, no sé si a raíz de esas propias posesiones de Coca, y ante lo que lo he visto hoy, Rafa, mucho trabajo delante todavía, ¿no? Sí, ya lo dijimos en su momento, incluso entre temporada, sabemos que se ha modificado la plantilla mucho y tenemos que intentar ir poco a poco entrando jugadores claves en el equipo y además haciendo al resto partícipes de la idea colectiva. Los resultados nos están acompañando, el esfuerzo físico del equipo en cuanto ha sido inmejorable y lo que está claro es que tenemos que seguir trabajando sobre todo en la seguridad defensiva, en la contundencia que nos puede dar la tranquilidad para no pasar o que no nos hagan acciones de finalización, sobre todo y que tengamos también la suerte de cada gol que, bueno, en los dos partidos nos ha faltado mucho. Parece que con el bajón físico en la segunda parte, ¿crees que el equipo ha usado demasiado de valor largo? ¿Ha usado realmente la estrategia que realmente le convenía a lo mejor? Es que en los últimos minutos hemos jugado de valor largo porque teníamos ya a Pineda y a Fernando, que eran los jugadores que tenían que aprovecharse de esas acciones, y Juanjo y Fede buscar las caídas para esos balones de ellos. No es que el bajón físico haya producido que hubiesen avanzado, sino que en los últimos minutos con cero o dos hemos tenido que buscar esa opción. ¿Con la forma de valor de falta? ¿Es de que siempre se preocupaba con el equipo? ¿O hay que darle ese marco? Porque la afición, evidentemente, lo decíamos al final de la pasada temporada y va a ser muy exigente con el equipo. Y lo está demostrando ahora, por favor, en este primer encuentro aquí en Ciudad de México, algo que puede sorprender incluso. Sí, bueno, yo a la afición lo único que le pido es que tenga una paciencia, ¿no? Todos estamos trabajando al máximo, todos hemos puesto mucho empeño en volver a formar un equipo competitivo y, bueno, los resultados no nos están acompañando en este momento, pero estoy convencido de que el trabajo va a dar su fruto y la implicación del grupo igual, ¿no? Creo que tenemos buenos jugadores, que la plantilla más o menos está compensada y tenemos que seguir insistiendo y trabajando mucho para que, bueno, que nos cambie esa fortuna de cara a gol y a la vez tengamos cada vez menos errores en defensa. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que menos el resultado y la falta de finalización. Creo que es que hemos tenido que hacerlo muy claro. La que fue en la primera partida que ha sido sin portero y sin nada. Entonces, si metes ese gol, la autoestima del equipo y el escala anímico hubiese cambiado el rumbo del partido, ¿no? Porque estaba jugando bien y necesitaba meter un gol para sentir la confianza. Creo que el equipo hace mérito para conseguir un buen resultado, pero ese poco acierto que tenemos actualmente, bueno, ya estamos siempre en el filo, ¿no? Mister, el partido de hoy es importante para no ir con urgencia a Cartagena. ¿Cómo? Con urgencia junto a Cartagena. ¿El partido de hoy? ¿Qué es importante ganar para no tener que ir con urgencia en cuanto a punto a Cartagena? Bueno, la urgencia son todos los partidos. Todos los partidos porque queremos ganar, y queremos puntuar y queremos sacar el mayor número de puntos, ¿no? Si en la tercera jornada no estamos metiendo presión, creo que no es válido para... para no es el ambiente posturo, ¿no? Para obtener un buen rendimiento del grupo, ¿no? Entonces creo que hay que exigirnos mucho, hay que ver cuáles son nuestros errores, recapacitar, reflexionar e intentar mejorar para conseguir un buen resultado. pero el equipo de hoy ha mostrado una muy buena cara y el de Cartagena no va a ser ni mejor ni peor. Creo que va a ser otro partido difícil, otro partido en el que tenemos que competir al máximo e intentar no cometer los errores que nos hacen, no salir beneficiados de los encuentros, ¿no? Moralmente, también como comentaba mi compañero, Moralmente, ¿cómo se va a ver afectado el equipo de la partida de Cartagena, las cuales han dado una nota consecutiva? Bueno, en principio ahora mismo está afectado porque hemos perdido. Mañana tenemos el caso, el lunes volvemos a entrenar y estoy convencido de que el lunes, a partir del lunes, la cabeza va a estar centrada en trabajar bien y intentar en Cartagena, pues, hacer el mejor partido para obtener un buen resultado, ¿no? Creo que a esta altura no puede el jugador tener ningún tipo de presión porque aparte nosotros no se la vamos a dar. Le queremos dar atención, le queremos dar motivación, le queremos dar apoyo, le queremos dar trabajo, pero en ningún momento la clasificación en estos momentos le puede presionar porque no es la situación, ¿no? ¿Ayer se ha hecho el mercado de pichajes ¿te hubiera gustado renozar una relación buena? Siempre hay posibilidades de mejorar las plantillas, ¿no? Pero el tema económico es el que manda en el club y el club tiene lo que mejor ha podido tener. Entonces, había jugadores que no hemos podido pujar por ellos, que hemos pujado y no han querido venir y, bueno, tenemos lo que hemos podido tener y consideramos que es lo mejor que hemos podido tener. ¿Trae el punto que tiene en el equipo hace un año? Mucho. Hay jugadores que da mucho equilibrio, defensivo. Hay jugadores que, además, siempre elige, o casi siempre elige, la elección más adecuada para el beneficio del equipo y está claro que hay una baja sensible y notoria, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video